¡Gracias, querido público! ¡Bienvenidos a nuestra divertida obra titulada ¡Picadura Mortal! ¡Picadura Mortal! ¡Picadura Mortal! ¡Picadura Mortal! ¡Picadura Mortal! ¡Picadura Mortal! ¡Torra uno! ¡Acción! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Picóme una galiña! ¡Picóme una galiña! ¡Que te es, filiña! ¡Que me picó una galiña! ¡Ay, meu Deus! ¡Picócho una galiña! ¿Qué pasa, filiña? ¿Por qué verás tanto? ¡Porque a miña fila picó en una galiña! ¡Que veña una médica! ¡Una médica! ¡Una médica! ¡Que pasó! ¡Que apicó una galiña! ¡Ay, meu Deus! ¡Vou ter que examinarla! ¡Mamá! 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 La guía bendición Siento de su hacienda. Se llama claramente un momento. Voy a tomar medidas al cuerpo de su hacienda. Aperta de un metro. O brazo 60. A cachorra de sol. O sol, dos metros. Señor, vais necesitar una caixa muy grande o cortarte las pernas a su hacienda. Pero ustedes no. Como llevas las pernas a mi abuela. Compraréis una caixa muy grande. Ustedes no regula. ¡Corte, corte! No está mal, pero ten que ser con más sentimiento. Venga, hay que repetir. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Picadura bordada! ¡Toma dos! ¡Es recordable! ¡Coma el sentimiento! ¡Acción! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Picó mi narra niña! ¡Picó mi narra niña! ¡Que este es mi narra niña! ¡Que me picó una galiña! ¡Ay, Dios mío! ¡Picó una galiña! ¿Qué pasa, vecina? ¿Por qué me da tanto? ¡Porque miña filha picó una galiña! ¡Que me dio un américa! ¡Un américo! ¡Qué pasó! ¡Que picó una galiña! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un gran que es a mi narra! ¡Picó una galiña! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Seığın tu нас, Guido! ¡Qué細! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo mío! ¡Qué細! ¡Jilita! No haré yo el idioma, no me lo vayas No pillo, que no explique tu santo Siento las propias, que voy a hacer ador ¡Oh Dios! ¡Eso es la nueva vida! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios, dos metros! Señora, venga de detrás, una caixa muy grande O corte las pernas de su mamilla ¡Vamos a tener tanto oro! ¿Cómo llevo a cortar las pernas de mi mamilla? Compraré yo una caixa más grande ¡Vos teden André Agúbubo! ¡Corte, corte! Esto está mal, hay muchos choros Esto tiene que ser muy celebre, como si fuera una canción ¡Venga! ¡No hay que repetir! ¡Gracias! ¡Au sea, otra квартиra! ¡María! ¡Se veis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!